Desde hace más de un mes, solo se ha presentado un caso de influenza en el estado de Colima, en la temporada de influenza estacional 2019-2020, luego de acumular 23 casos al 12 de diciembre del año pasado, lo que le ha permitido ubicarse por debajo de los primeros 20 lugares a nivel nacional, en el 24 hasta el 23 de enero con 26 casos y una defunción. De la misma manera, Colima salió del grupo de los primeros cinco estados con la mayor tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y de mortalidad en defunciones confirmadas al citado corte en la presente temporada invernal. Al informar lo anterior, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado detalla que, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, la entidad se ubica en el sitio 24 nacional, con 26 casos a la semana 4 epidemiológica y una defunción, en tanto que a nivel nacional se han confirmado 2.241 casos y 87 defunciones. La misma fuente indica que la entidad pasó de 23 a 25 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas 50 y las 51. En las primeras cuatro semanas epidemiológicas de 2020, la cifra aumentó de 26 a 23 de enero, con un caso que se confirmó precisamente en esta última semana. En cuanto a la tasa de incidencia, Colima apareció prácticamente desde que inició la temporada de influenza estacional en el grupo de los cinco primeros estados con la mayor medición hasta la semana 3 epidemiológica de 2020, con 3.21. Sin embargo, a la semana 4, al 23 de enero, ya no figura en esta lista. Y en mortalidad, el Estado tiene confirmada una defunción desde el 24 de octubre del año pasado, lo que incluso lo puso en el primer sitio en este indicador con 0.12. No obstante, fue siendo desplazado por otras entidades federativas en los primeros cinco lugares y desde la semana 3 de este año salió de este grupo. Redacción Noticias 12.1